Cuando tienes un problema y acudes y escuchas a alguien que sabe lo que tú sientes, escuchas con otra atención. Victoria Romero llamó al teléfono, al contestador, al 951039118, para dejarnos este mensaje. Sí, buenas tardes. Mire, soy Victoria Romero Postigo, vivo en Málaga, tengo 71, 72, hago mayo, soy viuda, tengo tres hijos pero cada uno tiene su vida, afuera y adentro de España. Con 21 años me fui a Suiza, ahora a la huerta me encuentro sola, no conozco a nadie y la verdad que me gustaría encontrar un grupo de amigas para poder salir un poquito porque hace tiempo que no salgo, me encuentro muy sola y quisiera hacer mi vida de otra manera diferente a la que tengo. Muchas gracias, gracias Toñi. Bueno, la realidad es que si Victoria Romero buscara un compañero, pues el programa ideal en esta casa que lo lleva haciendo estupendamente es el programa de Juan y Medio. Victoria nos llamó en un primer momento para decirnos que lo que le pasaba era que no se adaptaba a Andalucía, que llevaba toda la vida soñando con volver a Andalucía, que es andaluza y que cuando ha puesto un pie en Andalucía no se encuentra a gusto y no se adapta y nosotros las vamos a escuchar. Vamos a recibir a Victoria Romero. Bueno, bueno. Encantada. Mira, vienes hoy que digo voy a parir y voy a casarme porque fíjate tú cómo vienes de madrina total, guapísima. Andaluza de dónde? De Málaga. De Málaga. Sí. Siéntate, siéntate. ¿Estás bien? Sí, bien. Dime. Bueno, ¿cuántos años te has llevado en Suiza? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. ¿Con qué edad te fuiste? Con veintiuno. ¿Y por qué te fuiste? Cuéntame. ¿Te lo quieres que te lo cuente? Sí, claro. ¿Claramente? Todo. Porque me moría de hambre. Bueno, eso lo va a entender. Te lo cuenta con una sonrisa, pero eso lo va a entender. Bueno, porque ahora tengo un estómago lleno. ¿Tu infancia fue difícil o qué? Sí, bastante. ¿Por qué? Porque no había lo principal. ¿Cuántos hermanos había? Ocho. ¿Y tu padre a qué se dedicaba? Por trabajar lo que podía. ¿Qué recuerdos tienes tú de la infancia, Victoria? Por todo menos bueno. ¿No tienes un solo recuerdo bueno de la infancia en Andalucía? No. Toda mi felicidad me vino desde que me fui a Suiza. Pero fíjate, te fuiste ya mayorcita a Suiza. Me fui con un... Sí, ya me fui casada, me fui con un hijo. De mi hijo con mi madre con tres meses. Porque no tenía más remedio. Y nos fuimos allí y fuimos haciéndonos nuestra vida más feliz. ¿Cuándo tú te acuerdas de ese momento de irte de Málaga? Sí, mucho, claro. Mi hijo que lo de con tres meses. ¿Dejaste a tu hijo con tu madre? Con tres meses. ¿Eso fue doloroso para ti? Hombre. Y tanto. Estuve hasta los seis años aquí con mi madre porque allí en Suiza había unas leyes para los extranjeros que hasta que no tuvieron otro premiso no podían llevar a la familia. Yo tenía el premiso A, cuando me dieron el premiso B me llevé a mis hijos. Mira, así estaba yo cuando me fui. ¡Qué jovencita! Oye, ¿cómo os hacíais eso en la cabeza? Yo me acuerdo de las mantas. Yo no me acuerdo, eso fue la peluquería. Yo no me acuerdo. Esos son mis hijos. ¿Cuántos hijos has tenido? Tres. El grande, el del medio y la niña. Me encanta. Te quiero. ¿Dónde están tus hijos ahora? Mi hija está en Suiza, el segundo está aquí en Málaga y el Carlos, el José está en Portugal. ¿Y el padre de tus hijos, tú te enamoras? Sí, un enamoramiento tonto. ¿Un enamoramiento tonto? Pues pasáis un enamoramiento tonto o empeñasteis, ¿no? Porque fue el primer novio, pues es que el mundo se iba a... Si no, lo cogía es que no iba a coger otro. Pero... Tú pensabas que se acababan los hombres, dijiste, este mismo, ¿no? Sí. No, pobrecito, no, hombre, te han dado tres hijos. Sí, bueno, sí, pero... No fue la cosa muy bien. No, no, no fue muy bien, pero que Dios lo tenga su santa gloria. ¿Eres viuda? Sí. Ahora sí. ¿Te enamoraste de él? ¿Ese enamoramiento tonto quiero yo uno que me haga tres niños? Sí. Mira, mija, mira, mija. Esta te ha salido muy buena, ¿eh? Bueno, ¿y cómo fue tu vida en Suiza? ¿Te vas con tu marido? ¿Y a qué os dedicáis? ¿Cómo os ganáis la vida? Nos fuimos ya con contrato. Vale. Mi marido ya se fue porque estaba yo un hermano. Sí. Y ella le mandó un contrato, era pintor. Y yo me fui con un contrato también, que me lo buscaron ellos, para hacer las tareas de la casa, con una familia que era médico. Ahí, pues, el primero tiempo nos fuimos a vivir con el hermano de mi marido, con mi cuñado. Y después, cuando fuimos progresando, perdona, que yo mi español... No, perfecto, os enteráis, a que os enteráis, perfecto. Que todavía mi español me lío mucho, ¿sabes? Sí, tiene acento de Málaga, pero exactamente del barrio. ¿Del barrio donde vivo? No, no, el acento es del barrio concreto de... Vosotros sabéis que eso es curiosísimo. El primer año que hicimos los descendientes, trajimos a un hijo de Nueva York, trajimos a un niño, José Luis, que nunca había estado en Andalucía, y se ganaba la vida bailando y tocando flamenco. Su padre era de Periana, y cuando yo conozco a este chico, que nunca ha estado en Andalucía ni en España, tiene acento de Periana. Entonces, tú tienes acento de Málaga. Bueno, es que llevo ya cuatro años. De Totalán. De Totalán, de ahí, de ahí. Ayer escuché yo en la radio que en Andalucía hay muchos acentos, el acento cordobés no es el mismo que el gaditano, eso es maravilloso, es una riqueza. Es una cosa que no la digo nunca, pero te la voy a decir, porque soy más clara que el agua. Sí. Vivo en la radio de Totalán. Sí. Eso está por la cala para arriba. Sí, sí, sí. ¿Sabes dónde es? Sí, perfectamente. Sí, pues por ahí he vivido yo, que todavía vive una hermana mía allí. Llevo un día de tener que saber las cosas, que si cuántas puntillas de esto tiene la herraura, que si sabe dónde... Esto es como una gincara, tordía. Pues de allí soy yo. Bueno, ¿cómo fue la vida en Suiza para ti? Pues fue para mí lo mejor que me ha podido pasar la vida, porque en esos cuarenta y seis años que estuve allí, ni estando en casa con mi marido, ni estando sola, me ha faltado dinero en el bolsillo. Y ahora soy feliz... Porque has trabajado mucho, ¿no? Has trabajado mucho. ¿O te tocó una lotería? No. Hemos trabajado mucho. No, en Suiza no me ha ahorrado los perros con la... ¿La honganiza? Pero a trabajar... Mi marido era muy trabajado. Mira, una cosa buena, mujer. Sí, no sabía administrarlo, el ministraba yo, pero vamos. Pues yo creo que todas daríamos lo que fuera por tener un señor así, que trabajara y no administrara el dinero, ¿verdad? Eso es la idea. Lo administraba yo y nunca faltaba. Y cuando yo he estado sola, pues la misma cosa. Ah, que lo digo, Mercedes. Ah, es que Mercedes me acaba de decir una broma, que es muy buena, una maldad, y quiere que yo me calle la boca, porque no me la diga, ¿verdad? Bueno, no puedo. Dísla, si no me asusto. No tiene algo que ver con una infanta, pero no puedo. Ah, bueno, ya me lo seguro. Pero no puedo, no puedo, no puedo. Escúchame. Que por dónde íbamos. Tú llegas a Suiza, donde yo quiero llegar es al fondo de la cuestión. Tú te has llevado en Suiza toda la vida con Andalucía aquí. Sí, eso sí, eso sí. Pero nunca me ha dado la fiebre de si me hago la maleta y que le den morcilla, de esta gente, eso nunca. Tú hasta que no te jubilaste estuviste. Exactamente, yo a mis cosas en condiciones. Vale. Así, no como los burros, como los suizos. O sea, que tienes muy mentalidad suiza. Sí. Vale. Mi madre así también es de San Lucas. Sí. Tampoco hace falta. No, yo... Vale. Y entonces, ¿tú te separas de tu marido? Sí. ¿Tu marido se vuelve? Sí, para no pagar. Se vuelve a España, para no pagar. A lo mejor se volvió el hombre por los espectos. No, 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 no. Se viene porque las cosas se le pusieron estrechas, tiene que pagar sí o sí. ¿Y se volvió con tus dos hijos? Sí. Para darle morcillita a la madre. ¿Sabe lo que es morcillita, no? Aquí sí, eso es cristiano. Eso lo sabemos nosotros. Sí, sí. ¿Qué edades tenían tus hijos cuando se vino con tu marido? Pues... Yo creo que pasó sobre el... Hacía unos 30 años. Así. ¿Qué edades tenían los niños? Pues Carlos tendría unos 19. Estaba haciendo la prensa. Pero tú lo pasaste mal. Hombre. Lo pasé mal también porque mi hija lo pasó muy mal. ¿Que se quedó contigo? Se quedó conmigo y mi hija nunca perdonó que yo me fuera de separa de su padre. Cosa que nunca comprendí. Y nunca tuve el coraje de decírselo a ella. Porque... Porque ella se casó. Y va un año y ya se separó. Y yo me gustaría decirle una vez, ya antes de morirme, que yo tuve el coraje de criar a ellos. Que mi hija se quedó... No sé si echaré la cuenta ahora, sí. Ella tenía 14 años cuando yo me separé. ¿Cuándo te separaste de su padre? Y ahora tiene 44. Entonces he echado la cuenta porque mi cabeza no llega. Hace mucho cuenta. 30 años después. Una pregunta. ¿Tú te vienes? ¿Decides venirte? Ahora. Ahora. ¿Y qué te pasa aquí en Andalucía? ¿Por qué no eres feliz? Porque no conozco a nadie. Yo vivo en un sitio que mi familia no es de ahí. Mi familia es de la parte de la cala, del palo. Entonces yo... A lo primero salía un poquito. Ahora no salgo nada. Salgo, como tengo que decir. Salgo por mañana, voy a seis gimnasios, voy a la Cidillana y voy a estudiar una cosa. Pero no... Hago mis compritas, me vivo a la casa. Me pongo a la televisión. Y hasta el otro día. Lo de la televisión está muy bien, pero todo el día tampoco. Sí, pues ya me estoy picando demasiado, que yo no era de televisión. Yo en Suiza no voy a la televisión. Pero tú tienes aquí a tus hijos. Pero mi hijo, una está... Mi hija está en Suiza. Mi hijo, el otro está en Portugal. Y mi Carlos está aquí, pero ella... Por ejemplo, esta semana está toda la semana trabajando por la tarde. No los ves. No los veo. ¿Desde cuándo no los veías? Mañana los voy a ver. Ah, ¿desde cuándo no los veías? A mi hijo. Cada 15 días los veo. Cada 15 días, mucho tiempo. Sí, más o menos. ¿Y tus hermanos? Tenías muchos hermanos. Sí, pero cada uno tiene su vida. Claro, es que tú has desaparecido de alguna manera 50 años. Es que vuelves y la gente tiene su vida. Es como si tú quieres que todo el mundo cambie su vida porque tú has vuelto. O sea, ya. No, yo no quiero... O sea, no... Está un poco exigente, ¿eh? Porque me he acostumbrado a... ¿Qué es lo que no te...? Tú te habías hecho una idea de Andalucía. ¿Qué es lo que has llegado y no te ha gustado de tu tierra? A mí me gusta todo. Empezando por los expertos. Me gusta todo. Eso me gusta. Sí. ¿Qué has ganado desde que has dejado Suiza y has venido a Andalucía? Vamos a ver lo positivo. ¿Qué tiene de positivo? En un aspecto estoy más feliz. Bueno, se lo piensan no tanto. Porque cuando uno viene aquí es porque ya tiene los últimos cartuchos puestos. Eso no lo he entendido yo muy bien. Bueno, mira, cuando uno es joven tiene ilusión tu marido, tu familia, tus hijos. Después de tener lo que quiere tener todo el mundo. Yo una casita, una esta, una o la otra. Pero eso lo tienes, ¿no? Sí, bueno. Y después cuando llega ya a la DG, ya los que esperan ya harían, bueno, pensate, dan pata tuyo. Pero si ya tú te has visto cómo estás tú. Me voy a morir yo antes que tú. Yo estoy como un tren, pero no tiene nada que ver. Tienes 72 años. No, espero que no te moleste. No. Mira, vamos a hacer una cosa. Sí. ¿Estás contenta con haberte venido por el clima, por ejemplo? Sí, yo por todo. Si yo, en mi cabeza, yo estaba en Suiza. Me levantaba, iba a hacer mis cosas por la mañana, para que para allá. Pero yo en mi cabeza decía, Victoria, si no te mueres tú te vas a España. Te voy a presentar a una persona que le ha pasado exactamente lo mismo que tú. Ha vivido muchos años, en vez de en Suiza, en Bélgica. Volvió a Andalucía en cuanto pudo porque era su sueño. Cuando llegó aquí le costó adaptarse, pero lo ha conseguido. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Rosa Peña. ¡Ay! Que no te pongas la música. Mira qué guapa es. Hola, ¿qué tal? Emigrantes las dos. Emigrantes. Siéntate, siéntate. Bueno, quiero... Quiero decir que a los emigrantes les debemos mucho. Ayer que fue el Día de Andalucía, por la noche vimos un programa maravilloso de 75 minutos donde salían todos los emigrantes. Gente que echa de menos su tierra. Eso te pasó a ti, ¿no, Rosa? A mí sí, claro. Un beso a todas las personas que están fuera de Andalucía que nos están viendo. Un beso muy grande. Bueno, cuéntame tu historia, Rosa. Bueno, pues, mi padre emigró en el año 60 y nos llevó a los 10 meses. Mi madre con cuatro niños no había salido del pueblo y la pasamos en el viaje. Entonces, imagínate, bueno, pues llegamos a Bélgica sin saber nada, sin conocer nada. Pues la pasamos fatal hasta que yo me tuve que ir al colegio, porque allí tienes que ir al colegio, sí o sí. Pero yo empecé a trabajar pronto, porque yo no quería ir al colegio, las niñas todas pequeñitas, y yo, fíjate, con 15 años. Pues empezamos a trabajar, después conocí a mi marido. ¿Allí en Bélgica? Conocí a mi marido, me casé, nació mi hijo el mayor. Sí. Y cuando nació el pequeño, a los tres meses nos vinimos a España. ¿Llevabas cuánto tiempo viviendo en Bélgica? En Bélgica, llevabas siete años. ¿Y cuando llegaste a España, tu marido y tú? No, yo estaba más tiempo en Bélgica, cuando eso te digo, cuando conocí a mi marido. Ah, cuando conociste a tu marido, ella se fue de niña con su madre. Sí, tenía 15 años. Yo conocía la historia, es muy fuerte, porque su madre se fue, ella era la mayor, se fue con cuatro niños, en un tren, ¿cuánto tardó el tren de llegar? El tren y yo, qué sé, por poco llegamos. Todavía están dentro del tren. Rosa, tú lo has pasado mal, habéis trabajado mucho, como todos los inmigrantes, porque allí no se iba a ser catedrático, se iba a arrodillarse y a trabajar mucho. Sí. Cuando volviste a Andalucía, que era tu sueño, también hubo un momento de adaptación. Muy triste, porque no conoces a nadie. ¿Tú qué vienes a decirle a Victoria? Yo vengo a decirle, pues eso, a darle muchísimo ánimo y lo que tiene que hacer es salir, relacionarse con las vecinas, con todo el mundo. Que no tiene que quedarse ahí parada, no, tiene que salir. Se pasa mal, pero se sale. Sí, yo los dos primeros años salía, pero después, no sé, una vez que me encontré en mi casa acomodada, aquí, se obra para acá y para allá, me dio un bajón que todavía me dura. No. Pues tiene que seguir adelante. Tienes que apuntarte, tienes que apuntarte a algún grupo de gente. Vamos, otra de las opciones que tienes es que yo hablo con Juan y medio y te vas por la tarde y lo arreglamos, ¿eh? La soledad es muy mala. Pues ya tarda, porque ya hace tiempo que lo estoy esperando. Bueno, porque hay una lista. Hay mucha gente, hay mucha gente, mucha lista. Pero vamos, yo voy a hablar con ellos para que te pongan en la lista. Pero mientras que eso ocurre, mientras que Juan te llama y vas al programa, no vamos a depender de eso, ¿no? Vamos a hacer otras cosas también. ¿Te parece? Yo salía cuando vine, dos años estuve saliendo, después cuando en mi casa ya estaba acomodada, eso. Pero es que vas a la calle y no encuentras nada que te entre por la pití, que te dé hambre. Pero vamos, eso es porque no te has encontrado tú con mi madre por la calle. Tú tienes que ir con mi madre por la calle, que es un vía cruz y tú te vas parando en cada esquina. Si en Andalucía hablamos con las paredes. Sí, pero si tú vas a bailar y vas a bailar con una persona y ya te dice esa persona, ha hecho un baile y medio. Y ya te dice, ¿a dónde vamos? ¿A tu casa o a la mía? ¡Oh, chica! Eso ya... Es que ha tenido alguna mala experiencia. No la ha tenido mala porque no me ha dejado, pero si fuera querido, sí, yo fuera tenido mucha. Pues a lo menos hay que tener una mala experiencia para contarlo, ¿verdad? Pues no, es que no es apetecible, no es, ¿sabes? Pero escúchame. Victoria, tú realmente, te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes con sinceridad. Sí, dime. ¿Tú no estás adaptada porque no tienes un compañero? ¿No estás adaptada porque no ves a tu familiar y estás decepcionada? ¿No estás adaptada porque no te entiendes ni tú? No, yo se me entiendo. Me entiendo todo en mi vida, me entiendo ahora, a la deje, hija. ¿Entonces por qué no eres feliz? A ver. Es verdad porque estoy sola, no sé, pero tampoco, no sé, es que no, 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 no encuentro solución porque este sábado digo, de este sábado no pasa. El sábado que viene me voy a la calle y llegó el sábado siguiente y estoy en el sofá. Tengo una llamada, a ver si esta llamada te da la clave, igual que te la ha dicho Rosa. Rosa, por lo pronto te ha dicho tienes que salir a la calle, te lo tienes que obligar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Habla con Flor Bella. ¿De dónde llaman? Ah, eso. Flor Bella, ¿por qué has llamado? Cuéntame, ¿quieres hablar con Victoria? Sí, estoy escuchando lo que está contando Victoria y la verdad que lo veo que esté triste de esa manera. Cuando tenemos tanta gente en Málaga para disfrutar, viajar y muchos eventos, yo quiero invitarla. ¿A qué? A que se venga con nosotros, nuestro grupo. ¿Qué grupo es? Mira, nuestro grupo se llama Amigos Málaga, lo lleva Juan Campos Palomo, un chico estupendo, es joven, pero yo no soy joven, yo soy un poquito más mayor, pero me lo paso fenomenal porque tenemos muchos eventos todos los días de la semana. ¿Qué hacéis? Pues mira. Es que a lo mejor voy hasta yo, que estoy muy sola en Málaga. Mira, Victoria, vamos, tenemos todos los días eventos, mira, un día vamos al cine, otro día caminamos por el Paseo Marítimo, otro día tenemos cenitas, todo muy económico, que no son cenitas que nos cueste mucho, muy económico. Vamos a la teotería, en el veranito vamos a la piscina, vamos a la playa, hacemos campi, vamos a la casita rural de Valle, muchos eventos y sobre todo viajamos mucho y viajes económicos. Anoche precisamente llegamos de París. Y la gente de París, oye, que me había apuntado yo al grupo este. Flor, Flor Bella, oye, ¿cuántos nos apuntamos al grupo? Oye, Flor Bella, dime rápido, ¿dónde estáis? ¿En Málaga? Sí, en Málaga, mira, yo si quieres te doy por privado ahora, te doy si quieres. Vale, te damos el teléfono. Sí, tenemos nuestro WhatsApp y la verdad que lo pasamos fenomenal también, digo, que tenemos un grupo, en el mismo grupo, tenemos varios grupos de single también. De single, que tú eres single, tú eres soltera. Yo estoy separada. ¿Qué te pasa? Que se van a bailar. ¿Vais a bailar? Sí, claro, vamos a bailar, hacemos de todo, de todo lo que queráis. Incluso si hay alguna cosa que le guste, alguna del grupo en particular, o algún chico, pues lo ponemos nosotros de evento también. ¿Quieres ir con este grupo a bailar, a salir, a hacer amigos, que te están invitando, que formes parte de esa pandilla? Sí, 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 claro, claro, claro. Bueno, con ese compromiso, es un compromiso, nosotros vamos a grabarte, con ese compromiso te vamos a dejar, tienes que salir. En Andalucía, la calle te invita a salir con el tiempo que hace, con el sol que hace. La calle, la casa es para dormir, ¿o no? Sí, sí, sí. Todo el mundo dice que sí, que sí, que sí, que sí, todo el mundo está pensando, todo el mundo está pensando, está hasta todo el día en la calle. Tienes que buscar gente afín a ti, ¿vale? Para encontrar un poco de amigos y salida. De ambiente, de ambiente. Eso es lo que ha hecho Rosa. Tú, yo, cuando tú quieras, te vienes a Sevilla. ¿Sevilla? Sí. Mira, hace dos semanas, mi hermana y yo nos fuimos a Sevilla, vivimos en un pueblecito. Nos fuimos las dos solitas en el autobús, nos juntamos con un grupo de niñas de treinta y tantos años, estuvimos hasta las dos de la madrugada, lo pasamos divinamente. Así que cuando tú quieras, te vienes a Sevilla. Bueno, pues nos ponemos a contacto. Claro. De acuerdo. Bueno, hoy fíjate, el programa no ha sido en balde, porque hemos conseguido que Luis recupere la ilusión por un oficio, por la vida. Había perdido la ilusión de vivir. Y hemos conseguido que Victoria tenga un grupo de amigos para salir, que acaba de llegar de Suiza y no sabe con quién salir. Ahora tenemos que estar informados, y eso lo hacen mejor que nadie nuestros compañeros de los servicios informativos. Buenas tardes, Rafa Fernández. Buenas tardes, Toño. Buenas tardes a todos. Comenzamos este miércoles desde Almería. Buenas tardes.